Soy el Soy el Soy el silbido del silmomo Y el cerca son que este lejos No elijo elogios, prefiero respetos y consejos Pendejos dependen de lo que dejo Pa' seguir y a veces dejo Describir solo pa' que esto este parejo Por que jodidos tanto rap En el papa el converso En el rap hago el de rap Y no hay escape, esto es extenso No hay empate, puse el jaque mate Desde el comienzo El peón se reveló Y el rey terminó perdiendo Pidiendo En poder tener un segundo Pa' poder escucharme acá Toda la calidad que difundo Los fundamentos y prioridades Reformar un rumbo Donde pueda encontrar la paz que tanto busco En este mundo donde los tombos tumban A tontos pa' la urna Yo relajo su mente con un boom-bap Ya no me asusta lo oscuro si camino en penumbra Y luego veo la luz que elumbra El umbral que todos buscan Me llevo el buscas Por mi definición En cada oración No sé qué hora son Pero igual sigo Con el corazón Consigo la pasión Que buscaba en mi habitación Mientras que estaba dormido Mi don donde sea lo plasmo Y el que tiene vida de chiste No entiende el sarcasmo Ok Leyendo de los cosmos calmos Mi pensamiento Y si digo que no pesan Miento en lo que hablo El flow sale como el aire por las voces fácil En la fase quería superarme Y quedaron en casi escasez de seriedad Tienen los rappers en Starship No creo que iguales Este verso versátil Paparazzi va a parar a ciego De tanto buscar a Diego Para luego poner en los periódicos Que los rappers me tienen miedo Donde sea que llego Porque todo el flow que llevo Para ellos es histórico Ando soltando free Y con mi combo me ven Es insólito Vendo más que en la comi Con X-Men Esa shorty la comi Como cupcake Ando escuchando rap Con mis comi Con licor también Mis sinónimos Dejan sin ánimo Mi contenido sintético A tu carrera Le hace análisis sintáctico Está completada Sin técnico y sin táctico Yo el métrico más rápido Merezco méritos en este ámbito Mi hábito Es siempre llevarme trofeo En esta hábita No han visto a alguien como yo Eso creo Crea y recrea Lo que creas que mejor en el torneo Pero ten cuidado No hago intentar hacer algo feo Vendeos arriba Si no son pulgares Tengo mucho flow Te hablo de blue shit Llego daff Así que el rap ya tiene dueño Y si quieres les enseño a hacerlo Pero como yo no le sale La estoy partiendo en este beat Y lo tengo cebado El cater se va a dormir Con esta shit que yo he sacado Las manos han elevado Y elevados y destilo Que en el vinilo he compartido Y nadie lo ha esperado El niño que decían Que no iba a poder Sin darse cuenta Sería el que lo iba a joder Fuck dang No me den base Si no quieren que la aparta Y si no te quieres ir a la parca Tendrás que comenzar Ahora no llame Porque yo ando coronado Al olir pum Pero más bien como olir su Pa' la luz no se ha apagao Rain of glitter y guachao Me llevo el cinturón Like Smackdown Aboot de split de microphone Shit, shake it out Yeah Yeah Es daf Last holiday El orange point negro Yeah Jesus en la mezcla Agustos with the microphone Shit, shake it out Sounds like a man Yeah No�� No 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 Gracias.